8 y 20 de la mañana, es momento de seguir conversando sobre aquellas noticias que han tenido lugar en nuestra prensa escrita. Ahora lamentablemente hablar sobre un tema que para nada es agradable, sin embargo es bueno hablarlo para que la población sepa que se puede enfrentar, para que sepamos cómo cuidar o la calidad de cuidado que debemos darle a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, específicamente con el tema de sus derechos, sus deberes y la posibilidad que tengan de vivir en un ambiente sano, en una familia que los proteja y que los cuide. Resulta que ha sido publicado un artículo en La Razón donde se comentan las actividades que realizan los proxenetas a la hora de traficar, de comercializar prácticamente como objetos. Con menores, además. Menores de edad, niñas, jóvenes, vírgenes, por supuesto, y a raíz de acá todo lo que acontece con el precio, cuánto vale, cuánto no vale y finalmente cómo los delincuentes, aquellas personas por supuesto llamadas proxenetas, finalmente se enriquecen sobre la base de esta acción totalmente ilícita pero también inhumana. Así es, hablamos desde los 70 bolivianos hasta los 700, donde por supuesto sabemos que el proxeneta se queda con el 80, 90 por ciento, por lo menos. Efectivamente, cuando es virgen le cobran 700 bolivianos, cuando el servicio, como le dicen, acá explica específicamente eso, ese sin condón es mucho más caro porque es un... Es un riesgo. Un riesgo, pero además es un beneficio para aquella persona que va a pagar, que va a utilizar ese cuerpo joven. Y finalmente, en varios departamentos de nuestro país las tarifas obsilan, las tarifas cambian. En un caso el delincuente se queda con 50 pesos de la ganancia y le dan 20 pesos a la joven, de alguna forma. En Pando, también tenemos el dato, acá está, que de la misma forma, si el cliente paga 190 bolivianos, 150 es para el proxeneta y 40 para las jóvenes. ¿Qué hacer contra este hecho? ¿Cómo luchar contra este suceso? Que ya tiene, está teniendo lugar en nuestro país desde hace muchísimo tiempo, pero ahora porque hay muchísimos elementos que están luchando por los derechos de la mujer, por la no violencia, hacia las mujeres que están saliendo a la luz. Así es, justamente por los derechos reproductivos también, ¿no? Y para el cuidado de nuestra sexualidad. Bueno, en estos casos, realmente difícil. A pesar de las investigaciones que se hacen, seguramente las alcaldías hacen batidas, pero por ahí también el caso está en que no solamente hay proxenetas, sino también jóvenes que se prestan para poder tal vez ganar 20 bolivianos al día, como en los casos que estamos viendo, porque hay testimonios también en este artículo. Entonces, viene de las dos partes también, tal vez es la necesidad, la falta de fuentes laborales, hay muchos motivos más, tal vez son personas huérfanas o sin familia, no tienen el apoyo adecuado, o mujeres que tienen familias amplias abandonadas con sus hijos. Bueno, no sé hasta qué punto, una joven virgen de 14, seguramente años 15, puede tener la necesidad de tener dinero. Y bueno, en este caso, realmente yo me he quedado, pero sí, completamente callado, porque es una de las noticias que realmente, o sea, me llegan muy en el corazón. El hecho de traficar con niñas, estamos hablando de niñas inocentes, completamente inocentes, en esa palabra, obviamente, que quiero recalcar, que podrían estar jugando con muñecas, tal vez haciendo vida social con niñas de su edad, y lamentablemente las obligan, porque hay que ser sinceros, están obligando a estas niñas a que de alguna manera puedan internarse en el mundo de la prostitución. Eso, pues, no sé, ¿a quién le gusta saber tal vez alguna de esas noticias? Particularmente a mí me ha venido como un baldebaba fría, pero sí, efectivamente es como dice Saray, de alguna manera también obviamente es bueno saber este tipo de noticias porque es bueno resguardar a nuestra juventud, a nuestras niñas. Si usted de alguna manera ve de que tal vez en su barrio, en su colegio hay actividades que no son muy normales, tiene que denunciarlas, porque si no de alguna manera también está siendo cómplice de esta mala praxis, esto que se está realizando justamente de mala manera, entonces, ¿por qué no denunciar? Generalmente cuando callamos somos cómplices, y si obviamente somos cómplices, también tenemos un peso muy fuerte de no haber dicho las cosas en su momento, porque además, ojo, es lo más importante, decir las cosas en el momento, no es, yo recuerdo que hace dos años sí, posiblemente haya sido, no, o sea, eso ya no sirve de nada. Lo más importante es, me parece que hay algo raro, ¿qué tal si lo denuncio? Y posiblemente usted tenga razón, o sea, lo más importante, tiene que ser una denuncia anónima, porque hay que ser sinceros, ese tema obviamente está realizado por personas, pero que si va del término son maleantes, entonces no cualquier buena persona va a traficar con una niña, entonces si trafica con una niña, también habrá que ver, digamos, qué es lo que puede hacer, obviamente, para acallar este hecho que está siendo bastante, bastante malintencionado. Entonces lo más importante, la denuncia, por sobre todo, y el hecho de no tener miedo, o sea, hablar a las autoridades, decir, me parece que, tampoco se verá algo que tampoco le consta, pero me parece que, en tal lugar hay tal cosa, tal situación, ¿qué le parece? Investigan por favor esto, es muy importante que se lo haga, o sea, la única manera es, en la unión es a la fuerza, o sea, no son temas aislados, de alguna manera como que estas personas tienen redes y estas redes se contactan con otras personas, y si uno llega a saber eso, pues tienen que denunciar, lo más importante, y yo creo que es la única manera de apalear realmente ese tema que me ha dejado, pero así, bastante, bastante movido por dentro, lo soy bien sincero. Así es, bueno, y a las jóvenes también, que forman parte, digamos, de estas redes, de toda esta cadena que se genera con el tiempo, hay muchas más oportunidades en la vida, ¿no? Siempre debemos cerrarnos, a veces tal vez la desesperación a muchas personas, les lleva también a ser parte de todo esto, ¿no? Porque de alguna manera ellas también lo aceptan, ellas también, es tal vez un modo de trabajar para algunas de ellas, pero miren, o sea, están ganando 20 bolivianos por sobrevivir, ¿cuántas horas? Un día, imagínense, en segundos pueden perder la vida, porque sabemos que nosotros podemos, las mujeres, estamos, somos víctimas de alguna manera, porque podemos sufrir muchísimas enfermedades, muchísimas ITS, ETS también que aún existen, entonces, pónganse un poquito también a pensar en eso, ¿no? Hay muchas oportunidades más para poder salir, para poder sobrevivir, no se hagan víctimas ustedes mismas de su propio cuerpo, porque hay muchísimas oportunidades más en la vida, de eso estoy segura, se puede, en Bolivia al menos creo que se puede, no morimos de hambre. Sí, es cierto. Hay mucha imaginación, hay personas que salen a vender su juguito de naranja, hay miles de personas hasta que lavan ropa, se dan modos para poder salir tal vez de alguna situación económica en la que estén, en la que se sientan, no sé, demasiado tristes, demasiado desesperados, pero hay oportunidades. Y lo más importante, la recomendación para todas las jovencitas y también jovencitos que de alguna manera también son obligados a realizar trabajos forzados, por lo general son personas que tienen la autoestima muy baja, entonces dicen, yo no soy bueno para nada, y sí, o sea, para toda la gente que está viendo en ese momento, sí, tú eres bueno y siempre vas a ser bueno para algo, solamente tienes que descubrir qué es, o sea, todas las personas nacimos con un don, lo más importante es descubrir qué es y explotarlo, es lo más importante, entonces, como ha dicho Karen, o sea, es el hecho de que de alguna manera una persona se dé modos para que obviamente, digamos, pueda llevarte el pan a la boca, para que puedas trabajar también de una manera en la que tú te sientas cómodo, lo más importante es que te sientas cómodo, estamos hablando en este caso de niñas, bueno, ya digamos una persona adulta puede decidir plenamente, porque ya ha vivido, yo quiero dedicarme a esto y se respeta, pero con una niña, por favor, o sea, una niña está empezando a vivir y no van a decir que es una decisión de ella, o sea, es ridículo, la están obligando, entonces en este caso, pues, es una temática muy fuerte y obviamente hay que abordarla, como dijo Saraí, porque no se puede tapar el sol con un dedo, o sea, visibilizado el problema hay que darle solución, y la solución en esto, pues, obviamente, como se dijo, usted tiene que denunciar, si es que conoce este tipo de cosas, obviamente a la policía más cercana. Así es, les invitamos a que pueda revisar el artículo publicado en La Razón, específicamente hay un suceso que da mucho de qué hablar, hay una víctima de 12 años en El Alto, un joven que según la mesa contra la violencia sexual comercial del Alto, por supuesto, ha logrado hablar con esta persona, de la cual no se conoce el nombre, se mantiene en anonimato para un poco precautelar la vida de este muchacho. Ese jailón sube a la ceja y contacta a los más pequeños, les da 20 bolivianos o les regala algo para que vayan a un alojamiento y tengan sexo con ellos. Esa es la declaración de este joven de 12 años que conoce muy bien cómo se mueve el negocio y que también es uno de los contagiados con ITS y que finalmente fue llevado a un hogar del cual huyó anteriormente. Son algunas de las historias que se manejan, por tanto, hay que tener mucho cuidado y, por supuesto, luchar contra ello. Ayer hablábamos con un grupo de jóvenes que estaban acá dándole, por supuesto, promoción a su nuevo evento Vuela Libre, que va directamente a luchar contra la violencia, en este caso comercial, de la mujer. Pero también se incluye el niño, la niña y todos estos hechos también son parte de las luchas de las diferentes fundaciones, a la cual también pertenece al grupo, por supuesto, que también pertenece a nuestra fundación Avia Yala, que lucha por los derechos de la mujer y contra la violencia, contra la mercantilización de la mujer y finalmente por convertirlo en un objeto y no tratarlo como sujeto. Es una propuesta que le damos para que reflexione sobre el tema, le dejaremos el tema encima de la mesa para que se haya hablando o pensando sobre ello y qué tal si les invitamos a conocer algunas de las demás noticias del ámbito económico que siempre les guardamos acá para que esté enterado de lo último que pase, Cris. Y bueno, cambios de informaciones, ahora vamos a hablar del factor, obviamente, del sector económico en nuestro país y una noticia, pero realmente muy plausible, una noticia que obviamente va a dar mucho de que hablar en los siguientes días, las siguientes semanas y obviamente también meses y años, ya que la ATT, es la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones, les comentamos que está lanzando una página web para recibir los reclamos de líneas, en la línea, obviamente, sobre servicios públicos. Estamos hablando de la página, y atención, tome nota, es muy importante eso, www.mirreclamo.bo. Usted va a poder hacer su denuncia ahí, por ejemplo, con un seguimiento también de la denuncia que haga, en, por ejemplo, transporte público, estamos hablando también de todo lo que tiene que ver con tarifas, también obviamente si es que están cumpliendo, también obviamente los tramos que de alguna manera se han comprometido a hacer, también telecomunicaciones y bueno, también en telecomunicaciones pueden ver el tema de costos, costo de servicio, mala atención y otras más, y esto obviamente orientado para que los usuarios, de alguna manera estamos hablando que invierten su dinero en un producto o servicio, vayan a estar realmente resguardados de una buena manera. Por lo general les decía siempre de que uno tenía que hacer todo el trámite, digamos, de una manera bastante tediosa, ir obviamente, digamos, a la instancia correspondiente, dejar tu reclamo y pues simplemente esperar a la buena voluntad de muchos señores. Pero en este caso ya lo bueno es que usted ya lo va a poder hacer simplemente por internet y en muchos casos de manera anónima, que es lo más importante, usted simplemente dice cuál es, qué es lo que le pasó, llena el formulario, indica de qué manera obviamente usted se ha sentido afectado y lo más importante, tal vez alguna muestra que vaya a aprobar esto y las autoridades correspondientes de la autoridad de regulación y fiscalización de telecomunicaciones van a hacer el seguimiento apropiado para que obviamente se hagan ejercer sus derechos como usuario. Así es. A visitar la página entonces. Hablábamos ayer de ello, importante desde el punto de vista de la relación que hay directa con el usuario, con el cliente, con la población, para que no nos sintamos a veces perdidos, ¿verdad? Sin saber a dónde ir. Justamente sobre ese mismo tema, bueno, cambiando de información, perdóname, sobre el tema de no saber a dónde ir y la poca información que a veces tenemos sobre los asuntos, pasa lo mismo con el tema de las denuncias que hacen las diferentes personas que se sienten violentadas en el tema de la mujer, por ejemplo, en las diferentes instancias. ¿Van a la casa de la mujer? No hay, dicen que no, que no es ahí donde tienen que hacer la denuncia. ¿Van a la FELCC? Tampoco. ¿Van a la casa de lucha contra la violencia contra la mujer? Tampoco. Entonces, nos haremos el compromiso de hablar con la instancia que es el encargado o es responsable de esto para, de alguna forma, poderle guiar a usted a dónde tiene que ir. En el caso de la ATT, ya sabe, tiene los números telefónicos, la página web, pero hay otros elementos en los que no sabemos, otros momentos en los que no sabemos a dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer, dónde tenemos que reclamar, dónde poner nuestra denuncia, cuáles son los requisitos para ello. Por tanto, es nuestro compromiso también como comunicadores informarles y apoyarles al público para que puedan saberlo. No se preocupen, en cualquier momento vamos a estar hablando sobre ese tema para que usted esté informado totalmente de lo que tiene que hacer, cómo y cuándo y cuál es la situación en la que se encuentra. ¿Vamos a hacer una pausa? Una pausa. ¿Me parece? Perfecto. Hacemos una pausa y ya regresamos. No se nos vayan. ¡Gracias!